Siendo 12.30 más o menos, yo me encuentro dentro de la fábrica en la oficina, escucho una detonación, como nosotros trabajamos con elementos de chapa y demás, pensamos que era una chapa que se había caído. Mi secretaria sale corriendo, yo salgo detrás de ella y encontramos a uno de nuestros chicos tirados en el piso con una herida de arma de fuego. ¿Dónde? Fue a la altura de la rodilla. Pudimos ver la filmación y vemos que nuestro empleado no se resiste, tenía el celular en mano, entrega el celular, entrega la mochila y no obstante le dispara en la rodilla. Se da la fuga, acá a la vuelta intenta robarlo a un vecino nuestro también, solo que él tuvo la suerte de que le disparó, ninguna bala salió del arma, dejó su bicicleta que es con la que se manejaba y se dio a la fuga. O sea, el vecino logró de alguna manera atraparlo pero se escapó igual. Exactamente, por más que la policía vino enseguida, fueron varios móviles, no pudieron ubicarlo. ¿Y cómo está el empleado herido? Nuestro empleado en este momento fue trasladado por una ambulancia de urgencia, nos avisaron que se encuentra estable, fue con un compañero de trabajo también que lo acompañó y por el momento están viendo qué tipo de herida tiene, si es operable o no, pero lo importante es que él está estable y fuera de peligro. ¿No perdió nunca el conocimiento? Nunca el conocimiento, sí, obviamente, se quejaba mucho del dolor, me imagino, lo que debe ser de una herida de arma de bala y que no tiene orificio de salida, que esa es la preocupación nuestra. ¿Qué características tenía la persona que lo atacó? 15 años, un chico de 15, 16 años, lo vimos después de que había dado una vuelta previa, como que estaba merodeando la zona y a los 5 o 6 minutos vuelve a aparecer sobre la vereda y es cuando se aproxima a nuestro chico. Pero 16 años, no más que eso. ¡Gracias!